¡Buen juego amigos! Yo soy Seiken y esto es el Marvel Future Fight o Pelea del Futuro. Aquí tenemos a todos los peleadores. Archivo de base de datos de SHIELD, nivel de acceso 10, acceso concedido. Por aquí vemos a Hulk, Groot, Rocket Dracoon. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Centro de Manhattan. Está Thor. ¿Cómo es posible? Thor Odinson. ¡Órale! Hijo de Odín. ¿Por qué no se ha convocado antes a los Vengadores? Tal vez SHIELD esté paralizado. Sea cual sea la razón, Rayo Negro y tú habéis sido los únicos en recibir los mensajes que envié. Blaggard Volgatón Rayo Negro. ¿Qué ha... acaecido? Y esas palabras tan raras, tan raras en la tierra. ¡Tachala! Cuanto sabemos es que hubo alguna clase de invasión a gran escala. Fuera lo que fuera, fue peor de lo imaginable. De ser así, más nos valdría descubrir primero quién es el enemigo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Muevete para encontrar a los enemigos. Ya los encontré. ¡Vamos, vamos! Toco aquí para atacar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, te damos! Muy bien, perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Holk! Aquí tenemos... Hay una forma de controlar solo con el teclado, pero... El juego es tipo RPG. No sé si a todos les gustará este tipo de movilidad. Es, digamos, tenemos para intercambiar personajes. Bien. Venga. No sé si a todos les venga bien este modo de juego. Es un tipo RPG, aunque no es por turnos. Es por... Por tiempo. Toca para un ataque conjunto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que los vamos, es que los vamos! ¡Perfecto! Y... No es un RPG de batalla por turnos, sino simplemente por tiempo de ataque. Más como de acción. No sé si será considerado un action RPG. Y no, porque esos son más libres, ¿no? ¿Cómo dices tal cosa, amigo? He dicho que basta, Thor. Es demasiado tarde. No detecto signos vitales. ¿Acaso insinuas que han dejado de existir? ¿Quién haría algo semejante? Nosotros. Aunque no deseábamos hacerlo. T'Challa, Pantera Negra, roja o algo así. ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Alguna argucia de Loki? No. T'Challa, ¿eres tú? Y esos parecen Rayo Negro y tú. Muy pronto descubriremos su auténtica identidad. Para cuando hayamos acabado con ellos, jamás se atreverán a volver. Se hace pasar por nosotros. No somos impostores en absoluto, T'Challa. Impostores o no, no escaparéis de la ira del trueno. Venga, venga, vamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Toco la pantalla. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh, poder de T'Challa, poder T'Challa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tenemos un poder! ¡Aún tenemos un pedacito de 30 segundos para el otro poder! ¡El poder del grito! ¡Black Bolt! Ya saben que Black Bolt es un inhumano. ¿Sí se llama un inhumano? Sí, me parece. Que tiene un poder súper chetalisísimo. Y que, bueno, realmente es tan poderoso que un solo grito de él puede ser capaz de destruir ciudades enteras. Me parece que un grito, incluso la galaxia. Un susurro de él, ciudades. Una cosa por el estilo. Yocasta. Yocasta me parece que es lo que hizo Ultron basándose en reproducción completa. El director de S.H.I.E.L.D. Nick Furia me envió desde el futuro para entregar tu mensaje. Sí, me parece que es algo similar a lo de Ultron. Un enemigo desconocido amenaza el mundo. ¡Hemos fracasado! ¡Y me muero! Todo se acaba y ni siquiera he averiguado por qué he fracasado. Sois nuestra última esperanza. Mi jugada a la desesperanza. A la desesperada. Yocasta os enviará a antes del apocalipsis. Y nombrará al nuevo mando al Yocasta. ¡Me muero! Diré a mis hijos que los amo. Esta es la ubicación secreta para el director de S.H.I.E.L.D. Nick Furia dispuso para esta misión final. Y te elijo a ti, J-402, para dirigir la operación. Para ayudarte, he recurrido a sus aliados de más confianza para que se te unan. Tu equipo, el Capitán América, Steve Rogers. Iron Man, Tony Stark. Y la viuda negra, Natasha Romanoff. Sin embargo, la inestabilidad del sistema ha corrompido los datos necesarios para contactar con el Capitán. Por suerte, los tenemos en el simulador de combate de S.H.I.E.L.D. Así que intentaremos recuperarlos mediante la simulación. Misión. Tutorial. Tenemos a Iron Man y a Natasha Romanoff. Venga, vamos a comenzar. Así que bueno, ya perdimos a nuestros personajes superchatados. Y comenzamos con el modo misión o con el modo historia. Y les digo, los juegos RPG quizás no les gusten a todo el mundo. Uf, ahí está Natasha conmigo. ¡Vamos, vamos, vamos! Yocasta dice, operación de simulación completa. Ninguna normalidad en la conexión. Mientras la simulación de combate del Capitán esté en curso, analizaré su dato. Ok. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ir. La viuda negra. La viuda negra. Vamos a jugar con la viuda negra. ¿Por qué? Porque la tengo en... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En Marvel Batalla de Superhéroes. Y ya saben que es mi personaje. Así que ocuparemos... Es un juego más a Persona 4. No sé si alguien lo habrá jugado en PlayStation 1. Bueno, tiene muchísimos años. ¡Vamos, vamos! La metrallita. ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto. Muy bien. Acabamos con esos. Muy bien. Perfecto. Matanza con combito. La verdad es que yo soy súper fanático de los juegos de rol. Está el Capitán América. Tocamos la pantalla. Tocamos al Capitán. Y tocamos a la viuda negra. ¡Vamos, vamos, vamos! Pistolita, pistolita, pistolita. El de acá, el de acá. Cambiamos a Iron Man. Muy bien. Uy, 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 uy. Se me va, se me va. Lanzamos rayos de las manos. ¡Woohoo! Muy bien. Misión completa. Hola, Natasha. Hola, Iron Man. Empezamos a subir de experiencia. Es básicamente lo mismo. Vas haciendo batallas. Obtienes experiencia. Obtienes objetos para mejorar a tus personajes. Obtener héroes. Y muchas cositas más. Y el tema del juego de rol es bastante, bastante dinámico. Y me gusta bastante. Hemos restaurado los datos dañados. Ah, no, pero era la otra voz, ¿no? Vamos a usarlos para llamar al capitán. Ahora le damos en equipo. Le damos a capitán. Y le damos a aceptar. Y desbloqueamos al capi. Y desbloqueamos al capi. Es el capi. Soy su. Compartimos al capi. Y arrastramos para arriba. Lo arrastramos. Iron Man nivel 1. Viuda 1. Aquí se ve mucho más bonita. En el juego de Marvel Batalla de Superhéroes. Tiene un rostro bastante desagradable. Todas las mujeres en Marvel Batalla de Superhéroes lo tienen. Y no sé por qué no lo habrán trabajado para hacerlo más finito. Un poco más lindo. Pero ni Black Widow. Ni Magic. Ni, bueno. Gamora en realidad no es tan linda. Sino que se trae este verde con rostros y cosas ahí extrañas. Mientras tengamos sus datos de biometría. Podemos llamar a otros héroes mediante el mismo proceso. El director Furia dejó claro que frente al apocalipsis. Podríamos acabar aliados con... Podríais acabar aliados con tantos enemigos como enemigos inesperados. Ahora te enseñaré el mejor equipo. Quiere decir que podemos ser amigos de todo el mundo. Porque como ya hay... Hay un desastre. Venga, ataque físico. Le damos aquí. Bueno, eso ya lo hizo él. Porque no me dejan hacer nada. Porque soy tonto perdido. Venga. Invierte en el futuro. Aceptamos. Muy bien. Perfecto. Si queréis tener un equipo más potente, es esencial que mejore ese equipo. Ya casi estás listo para empezar. Antes, elige un nombre en clave. El registro del nombre está completo. Ahora, organice el equipo y averigua qué causa el inconveniente. ¿Quistales conseguidos? Sí, sí, se miran, amigos. Héroe del sector. Del selector. A ver, tenemos correo. El correo ya llegó. Anunciando su canción. Y gritó con emoción. Uh. Podemos elegir un héroe. Vamos a seleccionar. Máquina de guerra. Tenemos halcón. Uh. Sharon Carter. La gente no sé qué se llama ella. El soldado del invierno. Ojo de halcón. Dark Devil. Puño de hierro. Visión. Uh. God Rider. Eh. Difícil decisión. Podría seleccionar. Ah. No es Nick Furia. Es Luke Cage. Blade. El vampiro. No sé quién es Luke Cage, en realidad. Eh. Recomendados. Máquina de guerra. Eh. Simplemente porque no la tengo en Marvel Batalla de Superhéroes. Voy a seleccionar a Máquina de guerra. Y está dentro de los recomendados. Máquina de guerra. ¿Quieres comprarlo? Sí, 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 sí. Compramos a Máquina de guerra. Superpoderoso. Y le dicen el imponente. Eh. J. Has ganado Crystal 25. Ve al buzón para aceptarlo. Nuevo personaje. Hermana Grim. Singularidad. Y Hulk. O She-Hulk. Me imagino. Y se habrá unido a Marvel Future Light. Perfecto. Tenemos. No, 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 no. Uf. Que quiero ir al buzón. Que me dejaron cosas. Toca para iniciar la misión. No. Bueno, no me voy a dejar hacer nada más. Eso lo tendré que reclamar después. Steve Rogers. Capitán América. El fin del mundo. El principal problema es que no tenemos demasiada información. Para empezar, iremos paso a paso. ¿Quién podría suponer una amenaza tan grande? ¿Aidra? Dudo que sea alguien movido por la codicia. Ni siquiera Aida carrera el fin del mundo. Bueno, se me ocurre a alguien a quien las consecuencias le dan igual. Ultron. Yocasta. ¿Podrías detectar actividad de Ultron con tu radar? Lo intentaré, capitán. Radar activado de entropía. Recepción normal ampliado. Radiación de extensión. Inicio de análisis de datos entrantes. Estoy a punto de desmontarla. Pieza por pieza. ¿Qué? Solo pensaba en buzón. He detectado actividad que parece coincidir con los patrones de energía de Ultron. El grado de coincidencia es de un 12%. Y sigue aumentando. No lo sé qué significa eso, pero algo es algo. Empecemos por Ultron. ¿Dónde está? En el cielo de Manhattan. Aproximadamente a la torre. Aproximadamente a la torre está. Venga ya. ¿Por qué yo? Hola. EO. ¿Vamos a espabilar un poco o qué? Muy bien. Recuerden que es un juego de rol. En el cual hay una historia. Los juegos de rol son... Narran una historia. Es una historia sobre la que tienes que ir. Y hay combates tipo RPG. Así que es lo que toca. Toca hacer este tipo de cositas. Bien, amigos. Disculpen. Bien. Vamos a comenzar con la misión. Venga. Vamos, vamos, vamos. Preparamos aquí. Vamos, vamos. Le damos. Le damos, le damos, le damos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Cuidado. Vamos, 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 vamos. No requiere mayor dificultad. Vamos, vamos. Recuerden que es un juego RPG. Un juego de rol. Y como tal va contando una historia. Así que... Me cuesta trabajo moverme con... O sea, esta... Vamos, 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 vamos. Muy bien. Formar equipo. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos a alguien. Podemos formar equipos. Me imagino. No sé. La verdad es la primera vez que veo esto. Aquí... Muy bien. Perfecto. Se acaba. Ah, ok, ok. De repente podemos... Voy conociendo el juego. Y podemos formar equipo con otro jugador. Que... Que esté haciendo la misma misión que nosotros. Vengamos a cambiar a Natasha. Muy bien. Natasha se la juega. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Poderes. Metralleta. Muy bien. Perfecto. Le damos a este. Perfecto, Natasha. Tú sabes lo que se hace, Natasha. Venga, venga. Uh, yo tengo un tron raro ahí. Venga, venga. Ahí salta... Marvel. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Uy, le damos, le damos, le damos. Metralleta, metralleta. Pum, pum, pum. Pedemos refuerzos. No está el refuerzo disponible. Vamos, 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 vamos. Todos juntos. Vamos. ¡Woohoo! Misión completada. Uh, I'm sexy and I know it. ¡Woohoo! Subimos de nivel. Obtenemos muchas cosas. ¿Quieres enviar una petición de amistad? No, no, no. Luego lo haremos con gente que está en el canal y cosas por el estilo. ¿Repetimos? No, no, repetimos. Seguimos avanzando con el modo historia rápidamente de esta forma. La verdad es que me está encantando el juego. Muchas gracias a los que me lo recomendaron. Yo soy muy, muy, muy fanático de... De Marvel y de los juegos de RPG. Así que esto, bueno, combina básicamente con dos de mis juegos favoritos. Quiero enseñarles un par de cosas que tengo disponibles. Así que, venga, vamos a ver. Obviamente cristal. Compro cristal. Oferta de amistad a 10 mil ahorros. Como en juegos de RPG hay disfraces, por así decirlo. Cambios de ropa y todo lo nuevo. Así que, bueno, cuando tengan suficiente oro pueden comprar el traje Secret Wars de Spider-Man. Obviamente cuando tengan a Spider-Man disponible tendrán su traje disponible que es el de Venom. Cuando estaba fusionado con Spider-Man. Que es precisamente el origen de Venom después de Secret Wars. El simbiote que se encuentra Peter Parker. Tenemos también trajes disponibles de Secret Wars de Groot. Tenemos el de Ángela. No sé quién es. Es ella. Traje bastante menos sexy. El de Secret Wars. Pero estaba bastante bien. Y disponible el de Venom. Secret Wars. Es un traje mucho más a la... Este es el normal. Veneno se llama. Este Secret Wars es un Venom zombie. Bastante extraño. Pero está bastante chulo el traje. Vean qué pinta. La verdad es que valdría muchísimo la pena. Y dice que no tengo suficientes. Pero digamos, vamos a ver. Comprar más. Para saber cuánto cuesta. Digamos, 2,400. Cuesta 55 pesitos. Mexicanos. Que vendrán siendo algo así. Pues es que el cambio ya me modifica mucho. Pero una cosa así como 3 dólares. Este es el más poderoso. 2 por 1. Compra 165 cristales. Expira dentro de 30 días. Ah, miren. Este nada más te da 200 cristales. Pero te da 75 diarios. Cada que inicie sesión. Podría estar interesante. 2 por 1. Aquí te dan compra. No sé cuántos cristales. No sé cuántos cristales. No te regalan tantos. Y el más caro. Que vendría siendo como el parecido al de Odín del otro juego. También cuesta 1,400 y algo. Pero te da cerca de 5,000 cristales. No sé. No me sale a cuentas nada de eso. Cofre de partes de la cubierta de Secret Wars. Un cofre dimensional por 1,500. Y un selector biométrico por 70. Esto cuesta dinerito. Y también tenemos paquetes por aquí. Paquetes de otros cristales. Que ya me explicarán ustedes para qué funcionan. Y no sé para qué funcionan todos estos. Estas son las nuevas que salieron disponibles. Cuatro estrellas y cosas por el estilo. Hombre hormiga. Está Ultrón. Están los Vengadores. Y cositas por el estilo. Aquí están los recomendados. Pero bueno. Es básicamente los disfraces. Aquí tenemos por ejemplo. Hay de la Viuda Negra. Aunque todavía no lo tengo disponible. Está este. Que es de los Vengadores. La era de Ultrón. Su trajecito. Vamos a verlo. Que nos los modele Natasha Romanoff. Muy bien. Está bastante chulo. Y... Uy. Tiene uno de Secret Wars. No se parece en nada a Natasha Romanoff que conocemos. Más bien es una especie de... De tormenta. Con un traje de... Un traje extraño. Tenemos al Capi. Y tenemos al Capi Mujer de Secret Wars. Tenemos a Hulk. Y la verdad es que está bastante bien. Aquí está el Hulk de Secret Wars. Y cosas por el estilo. Hay muchísimos. Así que bueno. Ya los iremos viendo poco a poco. Vamos a seguir con el modo Historia. A ver que nos depara el destino. Fase 2. Vamos, vamos. Nos dan a este compañero. Ahora como soporte. Cuando lo queramos usar. Podremos usarlo. Muy bien. Venga. Narices. Son demasiados. ¿De dónde demonios ha salido un equipo de asalto de este tamaño? Las fuerzas de Ultrón ya han tomado la Torre Stark. También estoy al tanto de eso, Ultrona. Les digo que ella es una versión de Ultrón. De mujer. Pero en vez de ser basada sobre. A ver Tony, ¿qué dices? Vale, lo siento. Da igual, señor Stark. Puedo confiar en que ha evacuado a la mayoría de los empleados. Eso es música para mis oídos. Gracias, Joe. Tú sigue vigilando. Quiero que me informes hasta la última persona. Les digo, Ultrón está basado en los cómics. En la memoria. En un volcado de memoria. Me parece que de Ant-Man. De Pym. Hank Pym. Y Ultrona. Ultrona. O como se llame el personaje. Es sobre su esposa de Hank Pym. La avispa. Y ella técnicamente estaba destinada y creada por Ultrón para ser la esposa de Ultrón. Pero al ser buena. Más bien. Quiere destruir a Ultrón. Ella sí es buena. Ella no está loca como Ultrón. Se han acabado de preocuparte, Tony. Vamos a desfavilar. Oye, ¿qué? Les indicaré la ruta más corta para entrar a la torre. Entiendo. Vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí vemos a Dark Devil. Capitán América. Este es Ojo de Halcón. Thor. No, ese no sé quién era. Ojo de Halcón estaba de este lado. Venga, vamos. Vamos. Ha llegado un asaltador aliado. Uf, qué falta que respeto. Ok, no sé quién es ella. Uy, uy, uy. Saca, saca. Vamos, vamos, vamos. Ella sigue avanzando. Asaltador aliado. No sé quién es ella. Porque no me gasta a mi formar equipo. Como que es una aliada que me da el juego de vez en cuando. Vamos. Paquete de componentes. Muy bien, qué bonito. Vamos, 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 vamos. Vale, la viuda negra por ahí. Venga, cambiamos. Ah, el Capitán América porque no lo hemos usado. Vamos, 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 vamos. Le damos, le damos. Muy bien, perfecto. Vamos, nos movemos por aquí. Y pasamos a la siguiente fase del mapa. Uh-huh. Y este juego... Uf, ya no lo he movido. Lo he trabado ahí. ¿Y eso? Uf, ¿y eso? No sé qué pasó. No sé qué pasó. Yo no estoy respondiendo el de moverse. Vamos a tener que hacerlo con el mouse. No sé por qué. El juego... Es el Blue Stacks, eh. Tranquilos. Vamos, vamos, vamos. Se va a complicar bastante. Lo bueno es que ya estoy en... En movimiento para conseguir todo el tema de... De algo con que grabar. Vamos, 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 vamos. Muy bien. Perfecto, perfecto. No sirven ninguno de los botones nuevamente. Algo le pasa a Blue Stacks y se pierde eso. Quedamos al jefe. Perfecto. Réplica del cuerpo de Ultron. Vamos a seguir peleando contra réplicas. Hasta que no lo exterminemos. Vamos, avanzamos. Perfecto, lo tenemos. Formamos un equipo con el compañero. Muy bien, perfecto. Escudito. Que lleguen todos. Misión completa. Y esto es básicamente pan de todos los días en los RPGs. Uf, subimos de nivel. Al principio parece bastante sencillo. Eventualmente te vas tocando jefes. Y son cuestiones de estrategia. Son juegos de estrategia. Juegos de ver... ¿Quieres enviar una petición? No, muchas gracias. Así que bueno, así vamos a dejar el gameplay del día de hoy. Espero les haya gustado. Este juego no lo jugaré detrás de cámaras. Para que nadie se pierda el... Mira, aquí va a estar War Machine de jefe. Y para que nadie se pierda la historia. Es muy importante que todo el mundo siga la historia. Porque de eso trata el juego. Es un juego con historia. Así que vamos a hacer capítulos. Yo sé que quizá no me super chete. Y si alguien me quiere enviar peticiones de amistad y cosas por el estilo. Pues no seré el super chetadísimo que esperarían los demás. Porque bueno, no voy a hiper chetarme. Para... Es todo lo que haces. Muy bien. Uf, qué bonito. ¿Qué más haces tú? Derroche de espectacularidad. Perfecto. Y con las posiciones sexys de la viuda negra nos despedimos. Ya saben, si les gusta denle like, comenten, compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más episodios. Y nos vemos en otro gameplay. Adiós.